A ver, caballero, dígame su nombre completo. ¿De dónde viene usted? Enciso Bautista Juan. ¿De dónde, dónde viaja? De Andaguelas, Ayacucho. ¿Te repita su nombre completo, por favor, en forma clara y fuerte? Enciso Bautista Juan. ¿Y los celulares que lleva usted, propiedad de quién es? Según el señor me mandó en paquete. ¿Está seguro usted de lo que me dice? Sí. ¿Está seguro? Sí. ¿En la investigación de que se va a llevar a cabo, usted va a decir el nombre completo del señor? No lo conozco. ¿Correcto? Gobierno del Perú. El Perú primero. ¿En la investigación de que se va a llevar a cabo, usted 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 va a llevar a cabo. ¡Gracias!